Hola, bienvenidos a esta nueva entrada de videoblog de ibizason.es. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing del equipo Port 8 UHFBT. Tengo aquí a su hermano mayor, el Port 10 UHFBT, porque en realidad el unboxing es exactamente igual en los dos equipos, es decir, nos vamos a encontrar lo mismo dentro. Lo que cambia es que este equipo es un poco más grande y un poco más potente, pero en contenido de las cajas, lo que veamos cuando las abramos va a ser exactamente igual. Ambos tienen un micrófono de mano inalámbrico, un micrófono de mano de cable, el manual de instrucciones, el mando a distancia para pasar las canciones del reproductor USB MP3 y el cable de alimentación junto con el transformador. Dicho esto, vamos a ver el unboxing del Port 8 UHFBT, pero insisto, es exactamente igual para el Port 10 UHFBT. Voy a proceder a abrirlo. Bueno, lo primero que vamos a encontrar es un corcho blanco con diferentes cosas, para que lo veáis. Tenemos por un lado el manual de instrucciones, en castellano. Tenemos el mando a distancia, el reproductor USB MP3. Tenemos el cable de la luz para encenderlo, para conectarlo. Y viene el micrófono inalámbrico de mano. Bueno, voy a quitar el corcho blanco. Vale, por aquí hay, antes de sacar el equipo hay algunas cosas para sacar más todavía. Tenemos una funda de protección para el equipo. Tenemos una cajita blanca que lleva el transformador, la fuente de alimentación de 12 voltios, que va junto con el cable de alimentación. Y luego viene otra cajita blanca, que lleva un micrófono de mano con cable. Viene con un cable de unos 3 metros aproximadamente. Vale, y ya lo siguiente es el equipo en sí, que viene de una pieza. Aquí está. Aquí está. El carrito con su trolley, etc. Esto es lo que vais a encontrar cuando abráis por primera vez un altavoz portátil a batería Silica Soundport 8 UHF-BT. Si queréis saber cómo funciona el equipo, hay una entrada de videoblog que es el review del mismo. Os invito a verla. Muchas gracias. 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 Gracias.